Mi nombre es Lance Armstrong. Miércoles de arrepecho para Lance Armstrong. El siete veces ganador del Tour de Francia dejó la presidencia de la fundación Livestrong, de lucha contra el cáncer, mientras que la empresa Nike anunció el fin de su contrato. El ex ciclista estadounidense explicó en un comunicado que dejó la presidencia de la fundación que él mismo creó para evitar a la fundación los efectos negativos vinculados a la controversia en torno a su carrera como ciclista. Por su parte, Nike puso fin a su contrato ante lo que considera la ilevantable evidencia de dopaje. Armstrong fue suspendido de por vida por la agencia estadounidense antidopaje a finales de agosto y despojado de sus siete triunfos del Tour de Francia. El estadounidense ha negado reiteradamente haberse dopado.